Si no haces esto, te vas a perder el evento final del capítulo 5, temporada 1 de Fortnite Battle Royale Que va a ser el evento de la caja de Pandora y de la mano gigante Así es amigos, ya está a punto de terminarse la temporada Y en esta temporada vamos a tener un evento final Y si no sigues las recomendaciones que te voy a dar en este video Muy probablemente te lo vas a perder Así que, presta mucha atención La primera recomendación es estar muy pendiente de los horarios en los que va a ocurrir el evento En pantalla te voy a dejar un listado de horas en las cuales va a ser el evento en tu país Obviamente, te recomiendo que estés por lo menos en el juego una hora antes de este horario Para que no te vayas a perder ningún detalle y puedas estar en una partida antes Mi segunda recomendación va a ser que, por favor, se metan en una partida con amigos parceros Ya pueden ustedes utilizar los comentarios de este video Para conseguir con quien jugar ese día del evento Toman sus whatsapps o se agregan y comienzan a crear un escuadrón Con el cual van a jugar ese día del evento para que estén en equipo Porque no se sabe si el evento va a ser en una partida normal O si van a ser un evento especial en el mapa Entonces ya saben amigos, el evento va a ser en este lugar donde se encuentra este cráter Por favor, no lleguen tarde al evento Una hora antes, ya saben Inviten a amigos para jugarlo, para verlo Aquí les voy a dejar la fecha y los horarios por país Para que ustedes puedan llegar a tiempo y no perdérselo Hasta aquí este video, espero que les haya servido muchísimo Código Andy2226 en la tienda de Fortnite Let's go Amigos, si quería recomendarles esta página que se llama Eneva En la cual van a conseguir ofertas de packs de Fortnite Pavos, Game Pass, muchísimas cosas más amigos Que les pueden interesar a muy, pero que muy buen precio Mire, por ejemplo, un Game Pass a 9 mil pesos colombianos Que esos son menos de 3 dólares Es demasiado barato Por ejemplo, este pico de Batman en 21 mil 700 pesos Que son menos de 5 dólares Esto está súper genial esta página Amigos, hay packs antiguos que se pueden conseguir Y muchísimas cosas más Mire, aquí está un pack de Batman Agrega también la skin de Harley Quinn Está espectacular Muchísimas cosas de Fortnite y de otros juegos también Pero en especial Las ofertas que hay de pavos, de packs y demás de Fortnite Están muy, pero que muy buenas Y creo que les pueden servir a ustedes amigos Así que pásense por el link que está en mi perfil Y en el comentario fijado Para que le echen un ojito A ver si pueden antes de que comience la próxima temporada Para que se compren el pase de batalla Y les salga mucho más barato Un saludito a todos Let's go